Autoridades, comisión ejecutiva, comisión central, representantes de los distintos barrios, familiares y amigos. Este acto de pedida es sin duda uno de los momentos más importantes y más emotivos, pues yo siempre he recordado las diferentes pedidas a las que he podido asistir como algo muy íntimo y familiar. La mayoría de los que estáis aquí hoy ya me conocéis y por tanto sabéis lo mucho que me gusta la fiesta de la vendimia y lo contenta que me siento de poder ser reina central este año. Esta oportunidad y experiencia que me brindáis es sin duda uno de los regalos más bonitos que voy a poder disfrutar en mi vida. Porque la fiesta te da la oportunidad de pertenecer a una tradición muy importante, de conocer gente que tiene tantas ganas de disfrutar de ella como yo, de ver las cosas desde otro punto de vista, de tener otras responsabilidades, pero sobre todo de recibir muchísimo cariño de la gente que te rodea. Sin duda, un año que será imposible olvidar. Y por ello, muchas gracias a todos los que lo estéis haciendo posible. En primer lugar, a mis padres y mi hermano, que pasan todos los días conmigo y a veces tienen que soportar el mal humor, pero que a pesar de ello siempre buscan lo mejor para mí y hacen que todo esté perfecto. A mi presidente Alberto, por pensar en mí, por estar siempre dispuesto para todo, por ser también mi amigo y por disfrutar tanto de la fiesta. A Miguel y a Alicia por venir siempre con una sonrisa y ponerle esa ilusión y esa energía positiva a todos. No me imagino a unos presidentes y reinas centrales infantiles mejores que vosotros. También, por supuesto, a mi comisión central, a esas personas con ganas de hacerlo todo bien, de trabajar, de ayudarnos siempre que lo necesitamos y, por supuesto, de disfrutar y pasarlo bien con nosotros. A mi familia y amigos que estéis aquí hoy, gracias por venir, por acompañarme siempre y darme ese apoyo incondicional. En definitiva, me gustaría disfrutar de este año. Hagamos de este año nuestro año. Un año inolvidable que podamos recordar siempre con una enorme sonrisa. ¡Viva la 66 Fiesta de la Vendimia! ¡Viva! ¡Viva Requena! ¡Viva! ¡Viva!